Bárbara Yo, Alán, te quiero a ti, Bárbara, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en las averías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de mi vida. Hace exactamente 31 años y 6 días llegaba a mi vida una bola con grillete que me seguía a todas partes y se convertiría en mi compañero de juegos. E incluso en mi alma gemela en Film Affinity. Ahí es cuando supe que teníamos que pasar menos tiempo juntos y me mudé a Castro. Como buenos hermanos que somos, hemos tenido nuestros grandes momentos, nuestras alegrías, nuestras tristezas y, como no, nuestras peleas. Si en alguna ocasión te echo pasar un mal rato, te pido perdón y aprovecho para disculparme por si te lo hago pasar en un futuro, digamos en una hora y media. Lo que sí puedo decir como hermano mayor es que me siento muy orgulloso de él. Ahí donde le veis, ha tenido que hacer varias cosas dos veces en su vida. Deciros que no hagáis caso a esos tópicos de que la principal causa del divorcio es el matrimonio y que penséis que la mayoría de matrimonios acaba bien. El resto dura toda la vida. Aún recuerdo cuando era pequeña que siempre nos preocupaba. ¿Cómo será él, la persona con la que comparta mi vida? Donde encontraré y, sobre todo, cómo sabría que ser y detenida de la vida. Yo he escuchado a mí cuando entré en la clase del primero del aviso de la paz. Mi marido de esta ropa, nos vamos a invitar a morir. A la próxima. Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!